Hemos manifestado nuestra preocupación por la suspensión del tren, de todos los trenes que están bajo la órbita de Ferrobaires, que son en realidad siete ramales y el tren turístico de Belé Gardaís. Los siete han sido suspendidos, lo sabemos, lo conocemos, por el comunicado de la fraternidad en realidad. Los compañeros de la fraternidad están expresando su preocupación, su estado de alerta debido a que se mantengan las fuentes de trabajo. Nuestra preocupación, además de las fuentes de trabajo, es el perjuicio gravísimo que se trae a todos los pueblos donde llega el tren, la importancia que tiene el tren para los trabajadores y los estudiantes que lo utilizan como el medio de transporte para llegar a la capital federal y de ahí por ahí e ir a otros lugares, pero lo de la capital federal es creo que fundamental, ya que el precio, el valor del pasaje del tren es un tercio de lo que vale el costo del colectivo, sale 170 pesos, 20% de descuento a los estudiantes, con lo cual la mayoría de los estudiantes lo utilizan. Es un medio de transporte muy bueno, que es muy seguro, se estaban cumpliendo los horarios realmente y no entendemos por qué, no se entiende por qué esta suspensión. ¿Qué razones le llegaron a ustedes? No, lo que dicen los medios, que fue por el choque que ocurrió en el distrito de Chacabuco, que fue un choque de frente de los trenes y se argumenta ahora que es por una, digamos, una sugerencia o un informe que se hizo desde el Ministerio de Infraestructura, en realidad desde el organismo que monitorea la actividad ferroviaria a nivel gubernamental. Esto depende del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Realmente es llamativo que por un accidente que ocurrió en Chacabuco hayan decidido suspender sin término, que esto es muy importante decirlo, sin término, no sabemos cuándo va a volver el tren, se va a quitar el servicio ferroviario. Es realmente un dislate máxime cuando esto ya los trabajadores del sistema ferroviario lo veían venir ya. Ustedes se acuerdan que hace como un mes y medio o dos estaban en la Plaza Independencia los compañeros de los trenes juntando firmas porque veían venir esta cuestión de que el tren iba a ser quitado. Hoy Alejandro del Topo Rodríguez decía que esto era una especie de excusa que se utilizaba para hacer el gobierno lo que estaba esperando que era justamente que no funcione más este servicio. ¿Ustedes adhieren a esta postura? Yo lo que digo que es llamativa la coincidencia de este gobierno con el gobierno de Carlos Menem. Nada más que Carlos Menem decía ramal que para, ramal que cierra. Ahora está buscando otra excusa porque no hay paros. Pero la cuestión es la misma, es quitar el sistema ferroviario que es accesible a los trabajadores y a la clase media y a la clase menos pudiente. También quiero acordarnos todos juntos que cuando volvió el tren fue una alegría para Tandil. Lo festejamos, fuimos todos al ferrocarril, estaba el intendente, estaba en ese momento el gobernador Scioli, estaban todas las fuerzas políticas expresando la necesidad del tren. Muchas de esas fuerzas políticas ahora, recuerdo que había gente ahí que ahora está dentro del Frente Renovador, me gustaría que también se ponga a la cabeza junto con Cambiemos, junto con los radicales que también estaban ese día ahí, a la cabeza del reclamo para que lo antes posible retorne el tren. Aunque te reitero, creo que detrás de esta suspensión, sin fecha de reinicio, está oculto la no vuelta del tren a Tandil. Y también me preocupa porque en este tiempo pasado, reciente, se habló mucho de quitar la estación de donde está. Espero que esto no sea una excusa ahora, que no venga más el tren, para llevar a cabo ese proyecto de quitarle a la estación, la estación y quitar así una parte tan importante de la historia de los tandilenses.